Ok, mi niñitos, vamos a vender el hombre verde. Este no tiene llantas, pero también lo venden. Vamos a empezar con la colección. Cocarritos. Cucharas. Este es una... Este es de bronce, mi niñitos. Bronce. Una caquita para hacer pulseras. Buen día. Buen día, licenciado. Mira, vamos a vender este mono. Aquí lo pondremos. Este es un robot chidote. Este es un carro de Legos. ¿Sí? Fijas. El Sony. Vamos a vender la colección. Estos. Son como ganchos para las cortinas. Aquí está Amor, por favor No te vayas Abre cocas Trema el coco Una copa de Otra cámara, miren No te vayas